¡Gracias! Total, patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana, Total Quartz, la mejor opción en lubricantes. Como nos dice el profe, primero mantener el cero, que manteniendo el cero los goles llegan. Y concentrar los 100 minutos si es posible. Metido desde lleno en el partido, desde día ya estamos concentrados en que de verdad es algo que es un poquito complicado, pero no es imposible, pero mantener el cero es lo que nos puede dar el pase a la siguiente ronda, que de verdad es lo que anhela el equipo, el grupo y lo que tenemos en mente. De verdad nosotros sabemos el potencial que tenemos, no nos importa la opinión de los demás, a nosotros nos importa trabajar, sacar la fuerza que nosotros tenemos, que tenemos un buen sistema de juego y somos un equipo con bastante posición de la pelota y de verdad allá no fue la mejor cara del deportivo, como tú mismo lo dices, pero ahora esperemos que mañana sea la excepción y una vez lo demostramos en un partido amistoso y yo creo que ya ahora de local y en nuestro país y en nuestra cancha seremos totalmente diferentes. No, bueno, creo que tenemos la revancha, que creo que no fue un buen partido para ninguno, creo que tuvimos errores puntuales que por ahí se nos fue el partido de las manos, pero creo que tenemos la bonita oportunidad, es lo lindo del fútbol de tener esa revancha y de darle vuelta a un marcador que se puede, ¿no? Tenemos grandes jugadores, un excelente equipo para hacerlo y esperamos darle vuelta no solo al 2 a 0, sino quedarnos con el partido y con la eliminatoria. No, primeramente concentrado, sabiendo que no podemos permitir que nos hagan gol, mantener el 0 y las veces que lleguemos ser contundentes, no errar situaciones de gol que tengamos y jugar con mucha concentración. Creo que va a pasar por lo que podamos hacer, por lo que pudimos trabajar durante la semana y a lo largo de la pretemporada creo que va a ser un partido bastante suelto, con bastante ritmo y por ahí aprovechar las oportunidades que se nos den. No, bueno, creo que sin duda hacer un gol los primeros 10 minutos, los primeros 20 minutos creo que va a ser fundamental para irnos arriba de ellos y buscar el segundo gol lo más rápido posible para no tener que terminar en penales, sino terminar el partido contundentemente. Sí, mira, lo tratamos de preparar de la mejor manera. Creo que el grupo está motivado, está consciente de lo que nos estamos jugando. Sabemos que vamos a enfrentar un rival difícil, que juega bien al fútbol, que allá por momentos nos superó en algunas cosas. Lógicamente fue complicado para nosotros jugar a la altura y también jugar con uno menos durante 60 minutos aproximadamente. Eso nos complicó un poquito, nos mermó un poquito las condiciones. Pero bueno, mira, traemos un resultado para acá, para Venezuela, que lo podemos revertir, que no es fácil. Dos goles no son muchos ni son poquitos. Es un resultado difícil, pero el grupo, gracias a Dios, trabajó en la semana muy bien y estamos muy motivados y con muchas ganas de que ese estadio esté con mucha gente para que sean ese aliento que necesitamos para tratar de dar vuelta al marcador y pasar de fase en esta Copa. No, mira, nosotros los primeros 25, 30 minutos que estuvimos 11 contra 11, creo que el partido lo tuvimos controlado, recibimos un gol el 27, 28. Creo que mantuvimos el partido ahí, era el planteamiento que teníamos, tener la pelota, atacarlos, lo pudimos atacar. Creo que tuvimos dos ocasiones claras en los primeros minutos. Pero bueno, como te digo, no es una excusa, pero bueno, tuvimos un jugador menos y por ahí las cosas se nos complicó un poco. El planteamiento va a ser igual. Ahora lo que va a cambiar es que ojalá que podamos ser 11 contra 11 de todo el partido. O quien dice quien no, que seamos 11 nosotros y 10 ellos. Siempre esa ventaja es importante, pero lo importante para nosotros es el sacar el resultado, tratar de mantener nuestro alco en cero, que es lo fundamental, mantener el alco en cero y después los goles van a venir. Yo hoy firmo un papel si a mí me dicen que vamos a hacer goles a 88, 89 y 90. No es como dicen por ahí que, bueno, hay que hacer un gol al minuto uno para poder tener chance. No, no. Yo hoy firmo, si estamos 0-0 a 85, lo firmo. Porque yo sé que hacemos el primer gol y el segundo va a venir y después puede venir el tercero y así sucesivamente. Y si no, bueno, y si hay que definir por penales, definimos por penales. Creo que tenemos un gran portero, tenemos grandes jugadores, grandes pateadores de penaltis. Si nos toca llegar a esa instancia, yo creo que también estamos preparados para eso. Es el más complicado para mí de mantener, porque cuando te hacen un gol, tú no te preocupas en buscar el gol, tú te preocupas en defender tu gol. Y ese es el problema, cuando te preocupas en defender tu gol. Cuando te preocupas en defender tu gol, por una ley cae el segundo, solo entra el segundo. Entonces es un resultado difícil para remontar y difícil para mantener. Como comencé la charla, creo que el resultado no es ni corto ni es largo, ni es mucho ni es poco. Entonces lo que hay que estar concentrado, saber que el partido dura 95 minutos y que tenemos que ser sólidos en defensa para poder marcar los goles y tratar de pasar la fase. No, también un partido aparte, que es una final, que tenemos que ganarla. Y después que la ganemos, vemos si el resultado nos bastó o no. Pero es una final, es una final. Ya jugamos un partido 90, no lo jugamos bien, perdimos. Y el resultado creo que fue corto para lo que pudo haber sido. Yo creo que ellos jugaron un muy buen partido, porque es un equipo, vuelvo y repito, que juega muy bien al fútbol. Pero que nosotros no jugamos un buen partido. Yo creo que mañana es el día en que vamos a jugar un buen partido y no uno solo. Yo creo que los 18 convocados más los que están en la tribuna van a jugar un buen partido. Y eso es lo importante, que todos juguemos un buen partido desde nosotros hasta el que no está convocado.